Y le quieren quitar el derecho al Comité de Madres. Un abuso hacia un derecho que les corresponde es lo que denuncia el Comité de Madres y Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador, Oscar Arnulfo Romero, por sus siglas, Comadres, tras el desalojo de sus oficinas. Las mujeres argumentan que cuando no poseían personería jurídica, la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños, Fenastras, les apoyó para adquirir el inmueble que ocupan desde que les fue donado en 1988 y que posee un valor histórico. Habla con Fenastras para que le preste su personería jurídica y se pueda hacer la compra de este inmueble, con la condición de que cuando Comadres tenga su personería jurídica, el inmueble pueda ser traspasado a nombre de Comadres. En el año 2013, Comadres tiene su personería jurídica, sin embargo, la Junta Directiva de Fenastras no ha querido aceptar las diferentes cartas que Bruno Noruega y Comadres le han estado enviando para que se haga el traspaso de la donación. Piden que las puertas de la casa no sean cerradas, ya que allí se encuentran archivos del conflicto armado de El Salvador, que incluso ha sido dañado. Tenemos entendido también que quemaron documentos, no sabemos quién los quemó, pero nos comentaron que había un barril de esos de agarrar agua y que allí quemaron un montón de documentos, entonces es realmente grave, es para la historia del Comité de Madres, han mancillado nuestra historia, nuestra historia de lucha de tantos años, de madres que iniciaron la guerra buscando a los desaparecidos, a los asesinados, a los presos políticos y toda esa información se tenía aquí, se tenía resguardada en archivos y ahora no sé si los vamos a poder recuperar. Acompañadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, las denunciantes buscan llegar a un acuerdo, de lo contrario, dijeron que llevarán el caso a tribunales. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com. El Comité de Madres no ha dejado de existir.